Bueno, seguimos mostrando esta espectacular vista del acordeiro occidental más conocida como la montaña mágica de Siloé con algunos relámpagos, algunos truenos que se van dando acá en la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica hoy domingo, domingo 31 de marzo de 2024 así se ve la montaña mágica de Siloé con la estrella de Siloé iluminando para toda la Comuna 20 y obviamente con este frío que está haciendo ya estamos en 21 grados centígrados y con esta espectacular panorámica que no nos cansamos de grabar siempre estamos grabando los atardeceres, los anocheceres, los amaneceres y diferentes momentos que captamos en el transcurso del día acá en la montaña mágica de Siloé para mostrarles a ustedes la gente que está por fuera nos han preguntado que si es verdad que a nosotros nos ven mal las personas de la India y así señores, el 41% de los seguidores de Siloé, Silite y Benyutú son de la India, el 29% son colombianos en el tercer lugar está México y de ahí para allá la vamos a poder ubicar y de ahí para allá la vamos a poder ubicar y de ahí para allá la vamos a poder ubicar y de aquí una panorámica hermosa de la ciudad de Santiago de Cali pero especialmente la montaña mágica de Siloé hoy, sábado, hoy recorriendo a Siloé en Cuay de Doña Rodifania Valencia seguimos pues con la información que estábamos dando de que el 41% de las personas que nos ven nos ven en la India nosotros nunca ponemos título en los videos precisamente porque no estamos interesados en los motores de búsqueda porque no monetizamos no nos interesa eso porque la memoria, si lo ven, nuestros videos son para mostrar la inmensa historia y la memoria del territorio entonces así nosotros no hacemos dinero ni con las rutas turísticas ni con la entrada del museo ni con las redes no monetizamos no nos interesa eso no es que no necesitemos plata y no que no nos interesa porque creemos que no es 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 que no